Bueno, acá está el arroyito Se puede bajar por acá La casa por dentro es alucinante Ahí está el agüita Pero alucinante mal, eh Ahí tenía su estudio musical también el señor Está como un pequeño bosquecito En pleno Mar del Plata No es el centro, pero es un lugar muy urbano Así que tenerlo alrededor de un lugar así es una locura Mirá dónde estoy La casa sobre el arroyo Acá hay un arroyo que pasa por debajo Y la casa es un puente, mirá Qué loca Ahora vamos a visitarla ¡Gracias! ¡Gracias!